¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Gracias por ver el video Y para conocer Y Yo soy Guillermo Y su modificación Y 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 la vinculación Y la vinculación Y Y Y Y Y está ubicada Y está ubicada Y 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 palabras de inauguración de la doctora Montero Antírez, mi directora del Campus Mexicali y es así como arrancamos este tercer bloque del día en que abordaremos los programas educativos de posgrado del Campus Mexicali en esta tercera exoposgrado virtual. Los invitamos a seguir nuestras transiciones para conocer los posgrados que ofrece la UAV. Les comento que la Ciudad de Mexicali cumplió el pasado 14 de marzo 118 años, lo que ahora es una ciudad moderna fue fundada por los primeros pobladores en pleno desierto. Fue a finales del siglo XIX cuando el gobierno federal adjudicó grandes extensiones de terrenos en esa parte del país, buscando colonizar la zona fronteriza con Estados Unidos. Ocurrió en el Valle Agrícola, donde se inició el desarrollo de Mexicali, con la instalación de empresas dedicadas a la irrigación que deseaban aprovechar el agua del río Colorado en la agricultura, promoviendo la construcción de canales de río. En el año 1900, Mexicali era una zona prácticamente despoblada, con excepción de alguno que otro asentamiento humano, como el de los algodones y la comunidad indígena Cucapá tenía cientos o quizás miles de años habitando esa inhospitación. Hoy en día, la ciudad de Mexicali cuenta con más de un millón cincuenta mil habitantes y el cincuenta punto cuatro por ciento son hombres del cuarenta y nueve punto seis mujeres. En comparación al dos mil diez, la población en Mexicali creció un doce punto un por ciento. Las principales actividades económicas en nuestra ciudad son la manufactura, el comercio, los servicios y la construcción. Además, el Valle de Mexicali es de los más importantes en el país, dentro del sector agropecuario, ya que cuenta con más de doscientas mil hectáreas de tierra fértil. Muchas gracias, Yalali, por compartirnos esta información tan interesante sobre la historia de Mexicali, una ciudad que se caracteriza también por sus altas temperaturas. Les adelanto que en este tercer bloque de la tercer expo posgrado virtual dos mil veintiuno de la UABC, les presentaremos a siete unidades académicas del campo de Mexicali, de las cuales catorce son facultades y tres son institutos de investigación. En total ofertan treinta y ocho programas educativos de posgrado, la mayoría con varios años de experiencia y la mayoría de ellos se encuentra en el padrón de excelencia de Conacyl. Enmarcados en las siguientes seis áreas del conocimiento. Primera, la económico-administrativa, medicina y ciencias de la salud, en educación y humanidades, en ciencias sociales, en ciencias agropecuarias y, perdón, en ingenierías y tecnologías. Muchas gracias, Yalali. Actualmente se ofertan en el Campo Mexicali treinta programas de doctorados, de los cuales once se encuentran en el PNPC. Diecinueve programas de maestría, estando quince de ellos en este padrón tan importante, y cinco especialidades, todas registradas en el padrón de Conacyl. De los treinta y ocho programas de posgrado que oferta el Campo Mexicali, diez se encuentran registrados en el PNPC en el nivel consolidado, otros diez en desarrollo y once en el nivel de reciente creación. Esto nos habla de que son programas de calidad reconocida a nivel nacional y que, por ende, los alumnos que estudian estos dos grados tienen derecho a una beca a mano de distribución, por parte de Conacyl. Por otra parte, les comparto que a la fecha el Campo Mexicali cuenta con doscientos fuertes y siete profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y ochenta y seis cuerpos académicos. De ellos, veintiocho se encuentran en el nivel consolidado, otros veintiocho en consolidación y treinta en el nivel informático. Lo cual permite que los profesores de tiempo completo, que compartan una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento, trabajen en conjunto para alcanzar objetivos y metas académicas en temas disciplinares o multidisciplinares. Claro. Pues deseo destacar que estas líneas de investigación, de generación, de aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos, tienen como principal función la generación del conocimiento científico y, a la vez, la ciencia, la tecnología, mediante el desarrollo de proyectos de investigación. Estos son fortalecidos por investigadores y que generan impacto, dando solución a problemáticas, tanto regionales, nacionales e internacionales. Se manifiestan esas necesidades, ya sea a través de agendas sociales o gubernamentales, o de la misma iniciativa privada. Por otra parte, obedece a la política número seis de desarrollo académico, estrategia 6.1.3, del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, la cual indica propiciar condiciones para la participación de los académicos en los programas externos de desarrollo y de reconocimiento profesional, además de atender estrategias trazadas en los planes de desarrollo de las propias unidades académicas, así como fortalecer la vinculación con otras instituciones de investigación. Cabe mencionar que en el Sistema de Captura y Seguimiento de Postgrado e Investigación de la UABC, denominado CICASTI, se contó con un corte al semestre pasado con 125 proyectos de investigación registrados del campus Mexicali, siendo tres de ellos del área de ciencias naturales exactas, cuatro de ellos en el área de ciencias de la salud, treinta y cuatro de ciencias de la educación y humanidades, treinta y uno del área de ciencias sociales, diecinueve del área agropecuarias, veintitrés de ciencias de la ingeniería y tecnología, y once de ciencias económico-administrativas. A lo largo de este bloque conoceremos, a través de los coordinadores de investigación y postgrado, tanto las líneas de generación y aplicación del conocimiento, de los programas que se ofertan, así como los proyectos de investigación más emblemáticos que impactan en dichos programas. Muchas gracias. Recuerden que nuestras transmisiones son a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, Postgrado o UABC. Comenzaremos en punto de las tres veinticinco, con el área de conocimiento de la educación y humanidades. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos a través de estas redes sociales. Los invitamos ahora a ver un video de Campus Mexicali para que nos acompañen en este recorrido virtual y nos vemos en un momento de regreso para ver los detalles de cada programa de YouTube. Adelante. La Universidad Autónoma de Baja California nace en el año 1957, con el objetivo de atender las demandas sociales, científicas, tecnológicas y económicas de la región. En 1983, inicia la primera generación del posgrado, que desde esa fecha se ha enfocado en producir y difundir el conocimiento. La misión de la UABC es formar integralmente ciudadanos profesionales en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, así como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento. La UABC cuenta con tres campus, Ensenada, Mexicali y Tijuana, en las que se brinda los niveles de especialidad, maestría y doctorado de acuerdo a las áreas del conocimiento, ciencias sociales, medicina y ciencias de la salud. Humanidades y ciencias de la conducta, biotecnología y ciencias agropecuarias, ingenierías, físico-matemáticas y ciencias de la tierra. En UABC se ofrecen posgrados con orientación profesional y de investigación. Los primeros, enfocados a la intervención y solución de problemáticas específicas en diferentes contextos. Y los segundos, a la generación y aplicación del conocimiento. La mayoría de los posgrados se encuentran adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Con ello, los postulantes pueden obtener una beca de manutención. UABC contempla una amplia cartera de convenios con diversas instituciones educativas y organizaciones del sector público y privado a nivel nacional e internacional para que el estudiante realice estancias de investigación o, en su caso, desarrolle su tesis o trabajo terminal en alguna de ellas. La UABC se caracteriza por tener una planta docente altamente capacitada. Los núcleos académicos de los programas educativos están integrados por docentes que cumplen con una experiencia académica y profesional acorde a las diversas áreas de conocimiento. La mayoría de ellos cuenta con estudios de posgrado, perfil PRODEP, pertenecen a cuerpos académicos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o miembros de redes de investigación, los cuales desarrollan proyectos de impacto nacional e internacional. En 2020, son 584 profesores de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigadores, 44% de profesores de asignatura, 232 candidatos, 296 nivel 1, 43 nivel 2 y 13 nivel 3. Cada unidad académica cuenta con infraestructura física y tecnológica de alta vanguardia para el desarrollo de actividades académicas en la que los alumnos pueden desarrollarse de manera profesional. Cabe destacar que la UABC es una de las instituciones que mantiene sus finanzas sanas. Cada programa educativo cuenta con un presupuesto para su operación, establecido de común acuerdo con la unidad de presupuesto y finanzas de la universidad. La UABC brinda el apoyo administrativo, de infraestructura y de equipo existente, así como el respaldo financiero institucional necesario para el buen funcionamiento, seguimiento y aseguramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado. El Campus Mexicali cuenta con 36 programas educativos de posgrado, 17 unidades académicas, 5 unidades universitarias, Guadalupe Victoria, Extensión Guadalupe Victoria, San Felipe, Valle de Mexicali y Ciencias de la Salud. El Campus Mexicali se distingue por proyectos destacables internos y externos, como la migración contemporáneos en Mexicali y su valle, bienestar psicológico y salud física, diseño y construcción de un prototipo de robot serpiente, diseño y desarrollo de un centro de promoción de salud, el efecto del calor crónico y la integridad del epitelio intestinal de la microbiota del ser, análisis predictivo de riesgo socioeducativo en jóvenes de educación media superior, jóvenes migrantes de retorno, así como propuestas metodológicas para el levantamiento de información visual de las áreas de ciencias sociales, ingeniería de la salud, agrícolas y agropecuarias. El mundo te necesita más preparado. Estudia en uno de los mejores posgrados del Estado, posgrados UABC, por la realización plena del orden. Hola, ¿qué tal de regreso? Estamos con ustedes. Muy buenas tardes de nuevo. Para entrarnos en estos términos que estarán explicando a lo largo de esta jornada, te pediría que sus apoyes a dar una explicación sobre las islas TNTC. Claro que sí, ya, Liz. Bien, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, conocido por sus siglas como PNPC, fue una parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, el CONACYP, y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, han impulsado de manera interrumpible desde 1991 a la ley. Muchas gracias, Juan. Ahora daremos inicio a este bloque del área de Educación y Humanidades y iniciaremos con la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe, Victoria. Te invitamos a ver un video sobre esta unidad académica y a escuchar las palabras de la directora, la doctora Ana María Vázquez Espinoza. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Estimado doctor Joaquín Padilla, nos puede mencionar cuáles son las líneas de generación de aplicación del conocimiento del programa de maestría en psicología que oferta la FIM Guadalupe Victoria? ¿Está bien? Muchas gracias. Claro que sí. El programa de maestría de nuestra facultad tiene dos líneas generales. La primera es la de bienestar psicológico y social, cuyo objetivo es aportar la mejora al bienestar psicológico o social a través del desarrollo de acciones de prevención y estrategias para la mejora de la calidad de vida. Basadas en diagnósticos de la evaluación de grupos e individuos mediante técnicas de inteligencia emocional, psicología positiva, neuropsicología y cultura. La segunda es la de intervención psicosocial y comunitaria, cuyo objetivo es atender las dinámicas que involucran a los individuos, los grupos y contextos donde interactúen y su conexión con los sistemas más amplios. Estas líneas generales tienen en común la intervención, por lo que se espera que el alumnado pueda desarrollar su proyecto y tenga un impacto a favor de la comunidad. Muchas gracias, doctor. En referencia a los trabajos terminales que están realizando actualmente los alumnos de la maestría en psicología que oferta la fin guadalupe Victoria. Platíquenos sobre su temática y el impacto de estos proyectos en la sociedad mexicalena. Claro que sí. Bien, si bien existen las líneas generales de profesorado en la facultad, nosotros contamos con ahora por el momento tres líneas específicas, lo que serán la orsicología del desarrollo, la psicología y psicofisiología y los estudios de género, masculinidades y medicalización de la sexualidad. Dentro de esto tenemos tres proyectos actualmente vigentes. Efectos de un programa de intervención en el funcionamiento ejecutivo en consumidores de metafetaminas en Ficali. Como sabemos, el consumo de drogas constituye un problema de salud pública casi significativo a nivel mundial, dada la prevalencia de taxones mentales asociados a los recursos destinados para atender estas enfermedades que derivan de ello. El consumo de vitaminas que tenemos específicamente en nuestra región mantiene una prevalencia del 2.5% de la población encuestada. En ese sentido, el propósito e impacto de este proyecto es evaluar los cambios en el funcionamiento ejecutivo de consumidores de metafetaminas entre los 18 a los 34 años para la implementación de un programa de intervención neuropsicológica en un centro de entrenamiento residencial en adicciones de Mexicali. Otro proyecto que tenemos vigente es el proceso moral de jóvenes universitarios en el estudio de funciones ejecutivas y electroencefalograma. Aquí el procesamiento moral para el ser humano es una función muy compleja. Incorpora la participación de diversos procesos cognitivos y puede ser estudiado desde diferentes técnicas, ya sea desde las neuropsicológicas y las neurofisiológicas. Y se entiende un proceso moral tomando las decisiones sometidas a un contexto cuyo resultado afectará a uno o otros diferentes dependiendo de las circunstancias en las que estemos. Se conoce que las religiones cerebrales afrontales tienen un rol principal para la toma de decisiones y estos hallazgos además han sido evidenciadosmente efectos en lo que serán los entrenos a logramos. El efecto general de esta línea de trabajo es explorar y explicar los procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones con dilemas morales y en jóvenes universitarios de la facultad de Psicología. Aquí el último proyecto que tenemos vigente es sobre la masculinidad y su relación con la expresión emocional. Aquí el proyecto se ubica dentro de los estudios de género centrándose en las masculinidades y su relación con la expresión emocional. El estudio se centra en las masculinidades abordando la incapacidad de los hombres para su expresión emocional, la cual provoca un malestar en ellos, un malestar ocasionado por el cumplimiento de lo que debe ser un hombre de verdad, la cual es una creencia asignada culturalmente para los hombres. El proyecto tiene como objetivo generar determinadas afectaciones emocionales y las consecuencias de estas represiones emocionales en los hombres de Mexicali y derivadas de lo que será esta masculinidad hegemónica, con intención de recuperar información que vaya a propiciar la creación de espacios de intervención para la mejora de estos hombres que hay acá en Mexicali. Esos serán los tres principales proyectos que tenemos que estar ligados directamente a nuestra línea de investigación. Gracias. Doctor Joaquín Alberto Padilla Bautista, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, donde podrán consultar los detalles. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Arquitectura y Dicenio. Continuamos. Continuamos. ранdl. . . . . Muy buenas tardes a todos. Y estamos de regreso con ustedes. Hace un momento, Juan, nos explicabas lo que significaban las cifras del PNPC. ¿Nos podrías compartir a grande rasgo tu idea de cuál es mi importancia de que un programa de posgrado se enferezca al PNPC? Claro que sí, Yararín. El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC representa un reconocimiento público a su calidad. Con base en el proceso de evaluación realizados por el Comité de Pares, por lo que el PNPC coadyuva al sistema de garantía de la calidad de la educación superior. Así mismo, es un referente de la calidad de la oferta educativa en el ámbito del posgrado, que ayuda y orienta a los diferentes sectores del país para que opten por los beneficios que otorga la formación de recursos humanos de alto nivel. Así es, por ello que hacemos mucho énfasis, ¿no? Y también presunimos todos los programas que se encuentran en el PNPC por esta información, Juan. Y ahora continuamos con la oferta en posgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Los invitamos a ver esta unidad académica y escuchar. Gracias. 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 Bien, mi nombre es Alejandro Feinbert Duarte, soy director de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Nos encontramos en el Campus Mexicali del Agua B.C. Esta facultad ofrece cuatro programas de posgrado, la maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, así como en la maestría y doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable. Esos programas, tres de ellos se encuentran en el Padrón Nacional de Podrados de Calidad y la ventaja de estudiar en esos programas reside en una amplia experiencia de cerca de tres décadas orientadas en la formación de investigadores, en el desarrollo y el abordaje de problemáticas a nivel regional local y transnacional, así como el crecimiento constante de los temas que van más allá de la disciplina. La maestría y doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable se lleva de manera coordinada con el Instituto de Investigaciones Sociales, mientras que la maestría y doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Se trata de un programa multisede que se trabaja de manera coordinada con la FECITEC en la unidad Valle de las Palmas de Tijuana y con la FIAT en Ensenado. Esto permite no solo la formación de diversas localidades y comunidades, sino también de manera importante la formación un tanto inédita de posgrado y desarrollo de investigación en las áreas de diseño. Las ligas de generación y aplicación de conocimiento de los cuatro programas son la maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, son Urbanismo y Paisaje, Arquitectura y Medio Ambiente y Diseño y Comunicación. Por su parte, en la maestría y doctorado en Terminación y Desarrollo Sustentable son Paisaje Regional y Urbano, Perspectivas Sociales de Desarrollo y la Sustentabilidad y Planeación Urbano Regional. Los invitamos a atender las convocatorias de cada uno de estos programas. Digan nuestra página de la facultad, arquitectura.mxl.ua.bc.mx, así como nuestras correspondientes redes sociales virtuales. Gracias. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Alejandro Painberg, director del de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a quien agradecemos su participación, me es grato presentar a la doctora Cristina Sotelo Sala, coordinadora grado de la unidad académica. sea usted mi bienvenida a la estudiancia. Bien. Muchas gracias, doctora Yarenín. Buenas tardes a todos. Les agradezco el espacio para comentarles y compartirles información sobre nuestros programas, así como los proyectos de investigación que desarrollamos aquí en la comunidad. Gracias por hablar. A través de la tecnología, y le invito a que nos platique sobre las líneas de conocimiento de los programas de... de arquitectura y distinto. Le agradezco, doctora, claro que sí. Les comparto que los cuatro programas de posgrado que tenemos están orientados a la investigación. Y en estos cuatro programas nos dividimos en dos. La maestría y doctorada en arquitectura, urbanismo y diseño, que cuenta con las líneas de generación de conocimiento, de medio ambiente y arquitectura, de urbanismo y paisaje, y por último, de diseño y de comunicación. En cuanto a la maestría y doctorada en planeación y desarrollo sustentable, tenemos las líneas de generación de conocimiento, de planeación urbano-regional, paisaje regional y urbano, y de las perspectivas sociales del desarrollo y la sustentabilidad. Tengo entendido que tienen diversos proyectos de... Tres de los más representativos de la facultad y que impactan en los programas educativos son los titulados Lineamientos de Diseño para la Habitabilidad Gerontológica, el proyecto titulado Estándares de Eficiencia Energética y Habitabilidad para la Vivienda en Clima Cálido, Seco Extremos, aprovechando el clima de Mexicales, y el proyecto Modelo de Evaluación de la Cohesión... Claro que sí, doctora, con mucho gusto. En relación al primer proyecto mencionado, su objetivo es desarrollar lineamientos de diseño para vivienda con base en la habitabilidad gerontológica. Esto tiene que ver con los adultos mayores. El segundo tiene como propósito determinar los estándares de eficiencia energética y habitabilidad óptimos para la vivienda en Clima Cálido, Seco Extremos, como bien nos comentaba la doctora, que presenta un reto particular en esta sección del país. Y el tercero tiene como objetivos caracterizar la dinámica territorial del municipio de Mexicali, así como definir el gradiente de cohesión territorial. Esto para abordar integralmente el diseño de estrategias diferenciadas de compensación de localidades excluidas de la planeación y la gestión del territorio municipal. De esta manera, nosotros podemos observar que la incidencia de los proyectos de investigación en la Facultad de Arquitectura y Diseño abordan la macro y la meso escala de la cohesión territorial del municipio de Mexicali hasta las intervenciones en menor escala sobre la vivienda en términos de accesibilidad universal o diseño universal, como comentábamos en el primer proyecto de investigación, hasta el enfoque del diseño sustentable en el segundo. Las temáticas abordadas por estos proyectos son prioritarias y las podemos identificar en los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como los programas nacionales estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tienen como finalidad disminuir los desequilibrios territoriales, incidir positivamente en las políticas de desarrollo a nivel municipal y, de manera muy específica, generar condiciones de accesibilidad y habitabilidad para la vivienda en clima cálido seco extremoso, contribuyendo a la creación de ciudades y comunidades saludables y sustentables. Doctora Cristina, tú valioso. Invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales de la Facultad de Arquitectura y Diseño, donde podrán consultar los detalles. En primeros momentos, será el turno de la Facultad de Idiomas del Campus Mexicano. Gracias. 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 Además, de que los alumnos puedan especializarse en procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, traducción, además de proponer soluciones a problemáticas de tipo sociolingüístico. Por último, el programa de doctorado en ciencias del lenguaje tiene el objetivo de formar investigadores en lingüística aplicada en los entornos local, regional, nacional e internacional, que sean competentes en la generación, aplicación y difusión del conocimiento mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de investigaciones lingüísticas y educativas con pertinencia social y sentido ético. Todos los programas forman parte del PNFC de Conacyt, lo que significa que cuentan con niveles óptimos de calidad en planta docente, infraestructura, tecnologías digitales para el desarrollo de una práctica docente innovadora. Además, los estudiantes de tiempo completo tienen acceso a becas de apoyo económico que les permiten culminar con éxito sus metas académicas. Se tiene además la ventaja de que nuestros tres programas de posgrado pueden cursarse en los campus Mexicali y Tijuana. De manera de conclusión, quiero resaltar el hecho de que los programas de posgrado de la Facultad de Idiomas tienen enfoques disciplinarios actuales apegados a una realidad en la que la comunicación intralingüística tiene un lugar fundamental en nuestra sociedad. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Gabriel Nárquez, director de la Facultad de Idiomas. Es grato presentar a la coordinadora dio la doctora Laura Emilia Tierno Ilu. Le saludo con mucho gusto al igual que a los que siguen esta transmisión por las redes sociales. Es un gran placer participar en la Expoaposgrado de la UABC y tener la oportunidad de conversar acerca de la Facultad de Idiomas. Muchas gracias. Doctora, aprovechando que ya estamos aquí, este entrado, el doctor ya nos presentó los programas educativos que se esfuerzan en la... ¿Qué es usted sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento de estos programas? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Les comento que los posgrados de la Facultad de Idiomas se centran en el área de la lingüística aplicada. La especialidad, como su nombre lo indica, desarrolla los procesos de traducción e interpretación. En la maestría, se articula el conocimiento y su aplicación para que los egresados desarrollen proyectos lingüísticos y educativos que permitan innovar en el campo de las lenguas modernas. Este programa cultiva dos líneas. La primera, lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas y práctica educativa en lenguas, así como lingüística aplicada, discurso y sociolingüística. Finalmente, el doctorado es un programa de tipo investigativo que se erige como un espacio de especialización asociado en el área, con especial énfasis en dos líneas de estudio. La primera, ambientes de aprendizaje de lenguas y la segunda, lenguas, textos y contextos. Bien, muchas gracias, doctora. Tengo entendido que los... ...más emblemáticos que se han trabajado en los... ...el estudio del paisaje lingüístico para el fortalecimiento de la lengua de un papá, diseño de reactivos interlingüísticos para el manual de morfín, la traducción, metáforas y mentonimias, con... ...logas en inglés y en español, conocimiento de la formación y práctica... ...dóceos... ...el México 21. Le invito a profundizar alguno de estos proyectos. Claro. Son diversas las investigaciones que se desarrollan en nuestra Facultad de Idiomas, todas relacionadas con las líneas que mencioné con anterioridad y que fortalecen estas áreas. Recientemente, en la Facultad de Idiomas, se han realizado esfuerzos por incorporar estudios relacionados con lenguas indígenas, como es el Cucapá, proyecto que busca coadyuvar al fortalecimiento de la lengua Cucapá por medio del estudio del paisaje lingüístico, realizando acciones para su divulgación y utilizándolo como tema para la enseñanza de la lengua. Por otro lado, actualmente se han originado estudios del estado del conocimiento que se derivan de los trabajos del COMIE, como son currículo e investigaciones de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, mismos que serán publicados en el 2022 por este importante consejo, en el 2022. Cuando hablamos de investigaciones de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, no podemos dejar de mencionar el campo de la formación y desarrollo profesional docente, que ha sido un área que ha evolucionado desde diversas perspectivas. El área de la enseñanza de lengua se puede considerar novel, por lo que ese trabajo investigativo tiene el objetivo de analizar las investigaciones que se han realizado en México en los últimos 10 años, que permitirán establecer un marco de referencia que contribuye a la toma de decisiones en cuanto a las condiciones que favorecen la formación inicial o permanente de profesores de lenguas extranjeras, así como también sus prácticas docentes. Esto se realiza mediante el análisis sistemático y valoración generada en torno a este campo de investigación en México durante el periodo 2012-2021. Con esta aproximación, se obtendrán los datos para identificar e integrar la producción relacionada con la temática. Por cuestiones de tiempo, no es posible ahondar en otros proyectos, pero les invito a contactarnos para obtener mayor información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los programas. los programas en desarrollo tienen una prospección académica positiva sustentada en su plan de mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plan. Los programas consolidados, por su parte, son aquellos que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia e impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad. Y finalmente, los de competencia internacional son aquellos que tienen colaboraciones en el ámbito internacional a través de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que con estas pequeñas capturas informativas vamos conociendo cada vez más sobre estos términos y la importancia de estar en el PNPC. Ahora vamos a dar inicio al segmento de la Facultad de Ciencias Humanas y los invito a ver un video sobre esta unidad académica y a escuchar las palabras del directo. Ciencias Humanas o o el o o ¿ o o o o o o Gracias por ver el video. Mi nombre es Adolfo Soto, soy director de la Facultad de Ciencias Humanas. En la Facultad de Ciencias Humanas contamos con varias opciones de posgrado. Tenemos el doctorado en Sociedad, Espacio y Poder, que es un doctorado enfocado a la investigación. La maestría en Educación, que es profesionalizante. La maestría en Psicología, que también es profesionalizante, al igual que la maestría en Proyectos Sociales. Cada una de nuestras maestrías está evaluada de alguna manera. La maestría en Educación, la maestría en Psicología, pertenecen al padrón nacional de posgrados de calidad, al igual que el doctorado en Sociedad, Espacio y Poder. La planta académica de nuestros posgrados es una planta académica muy preparada. Varios de ellos están en el Sistema Nacional de Investigadores y cada uno de ellos enriquece las líneas de definición del conocimiento. Están preparados para recibir a cada uno de los estudiantes y desarrollar las investigaciones conjuntas que ellos deseen, siempre dentro del marco de estas líneas de nuestros posgrados. ¿Por qué es importante estudiar un posgrado? Yo creo que estudiar un posgrado es importante porque te afianza en tu formación profesional, te mantiene actualizado en esa misma profesión, te ayuda a generar conocimiento nuevo y a generar nuevas competencias. La verdad, los invito a estudiar un posgrado en nuestra facultad. Todo el mundo está preparado para recibirlos. Todo el mundo tiene en mente que logren la meta, que es lograr un posgrado de calidad en la universidad. Les extiendo la invitación para que consulten nuestras convocatorias, tanto en la página de la Facultad de Ciencias Humanas como en la página Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí estamos constantemente colocando nuestras convocatorias, nuestras actividades y además están desgrosadas cada uno de los programas educativos, los requisitos y las fechas importantes. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Adolfo Choco, director de la Facultad de Ciencias Humanas, a quien agradecemos su participación, me trato de presentar a la doctora Estela Salomé Solís Gutiérrez, coordenadora de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Sea usted bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar por acá. Estimada doctora Solís, platíquenos cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los programas de posgrado que oferta la Facultad de Ciencias Humanas. Sí, claro que sí, doctora Yaralin, con gusto les comparto. Nosotros tenemos actualmente, como ya mencionó el director, tenemos cuatro programas de posgrado y tenemos siete líneas de generación del conocimiento. Dentro de la maestría en Educación contamos con la línea de procesos formativos y con la línea de gestión educativa. En la maestría en Psicología tenemos una línea de generación que se llama Bienestar Psicológico y Social, así como la de Intervención Psicosocial y Comunitaria. Tenemos dentro de la maestría en Proyectos Sociales una línea, una línea únicamente que es la de Intervención, Comunicación y Cambio Social, que está orientada justamente a los procesos de cambio social y las estrategias de intervención. Y dentro del doctorado en Sociedad, Espacio y Poder tenemos la línea de Poder, Tiempo y Significado, en el cual se está enfocado a la dimensión simbólica a través del tiempo y la línea de Espacio, Sociedad y Sustentabilidad, que analiza la producción y construcción social del espacio, con un énfasis en los recursos disponibles de distinto tipo. Gracias, doctora. Tengo entendido que tienen diversos proyectos registrados, proyectos de investigación, pero dos de ellos muy emblemáticos y que impactan en los programas de posgrado. Sus nombres son análisis discursivo, axiológico y paremiológico de la serie de animación televisiva mexicana, así como el proyecto titulado Fortalecimiento de la Salud Física y Emocional en Personas que Viven en Comunidades Rurales de Alta Intensidad Migratoria Ante el COVID-19. ¿Nos puede platicar sobre el objetivo e impacto de estos dos proyectos? Claro que sí, con mucho gusto. El primero de los proyectos que acaba usted de mencionar, pues está enfocado y tiene el objetivo de hacer un análisis discursivo, axiológico y paremiológico de esta serie emblemática de los años 70s para detectar cuáles son sus temáticas centrales, sus sistemas de valores, los elementos paremiológicos que contiene. Y en este proyecto estamos vinculados con una organización no gubernamental, una asociación civil que trabaja en zonas vulnerables para en conjunto elaborar materiales didácticos que contribuyan a ayudar en el aspecto educativo a estas comunidades vulnerables, particularmente para ayudarlos a enfrentar esta crisis que es resultado de esta enfermedad del COVID-19. Tenemos también, como usted bien mencionó, ese segundo proyecto que busca fortalecer los recursos psicológicos y reducir los riesgos psicosociales en personas que viven en comunidades rurales de alta densidad migratoria. Y esto con el fin de contribuir con elementos para afrontar y superar las crisis igualmente ante el COVID-19. Esto a un nivel personal y también social. Entonces, nuestros proyectos ambos están ahorita enfocados justamente a ayudar a la comunidad a enfrentar los efectos de esta pandemia. Doctora Solís, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. Al igual que sigan esta transmisión por Facebook, Twitter, Instagram, a través de Puzlados UABC. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Continuamos. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Ciencias Humanas. ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, hola. Bueno, al parecer la doctora sobre las diferentes en este caso la maestría en educación, que es el programa que está para juntar, así como sobre los de esta unidad académica que impactan claro que estos programas y proyectos que tienen de investigación están asociados a las líneas generales de contacto están asociados al programa educativo, a los alumnos, a los investigadores, por lo tanto, a ustedes y sus trabajos terminales, pues, en estas investigaciones que con el tiempo se van haciendo firmes, creciendo, y el trabajo multidisciplinario. ¿Qué te parece que ahora los proyectos son de esta? y una vez la gestión educativa son los procesos de acompañamiento de los procesos como tú bien lo mencionas como aquí a la elección de sus materias sus materias objetivas y a los diferentes proyectos de investigación ¿qué te parece Connie? igual nosotros contamos con esta información para no quedarnos cortos yo tengo los nombres de dos, tres proyectos creo que ya contamos con la doctora bien problemáticos los nombres de ecosistemas BIM para grupos vulnerables en la frontera de Baja California pedagogías alternativas para la educación intercultural en la niñez y la juventud migrante y el proyecto transposición didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático y razonamiento lógico ¿nos puedes platicar sobre el objetivo y el impacto por favor? sí, con mucho gusto Yara el primer proyecto que tiene como objetivo desarrollar o implementar talleres móviles S-TEAM más A son atención a grupos educativos previos en el Valle de México nuevas generaciones incorporan la ciencia la tecnología la innovación a la educación a su cultura en el segundo solicitar y analizar las barreras y oportunidades educativas que enfrentan niños niñas jóvenes en una situación de migración para generar propuestas pedagógicas para la promoción de derechos humanos de la interculturalidad grande que es infantil y juvenil Este proyecto mencionado tiene como objetivo identificar cuáles son los conocimientos adquiridos por los licenciados en formación que les permitan la implementación de la transposición didáctica en el desarrollo del pensamiento lógico, matemático, en los niveles de educación infantil y también en primaria básica. Muchas gracias Toni. Bien, pues creo que con esta información los interesados en estudiar la maestría en educación en la fábrica de pedagogía e innovación educativa se pueden dar una idea sobre los diferentes proyectos y las líneas en los cuales ellos pueden incursionar. Como les decía, la línea de gestión educativa y la línea de procesos de acompañamiento o procesos formativos que entran todas estas temáticas de tutoría, orientación educativa y todos aquellos proyectos de intervención para acompañar y remediar las problemáticas en el sector educativo. Bien, bueno, entonces así es como damos por concluido este segmento, pero los invitamos a visitar las redes sociales y la página web de la Facultad de Pedagogía y Innovación Educativa, donde van a poder consultar tanto el mapa curricular, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el núcleo académico básico y enamorarse más de este programa educativo. A continuación, en breves momentos, continuamos con el turno de la Facultad de Deportes. Muchas gracias Toni. Estamos de vuelta. Luis, sí, continuamos con este bloque y a lo largo de esta tarde hemos reflexionado sobre lo que es el PNPC, la importante estar en el PNPC, los niveles del PNPC y los beneficios, pero sin embargo también puede ser evaluado por sí esos programas educativos. ¿Nos platicas al respecto, por favor? Claro que sí. Por supuesto, los CIE son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en México y es un organismo dedicado al aseguramiento de la calidad de los programas educativos y de las instituciones de educación superior, las I. La evaluación y el reconocimiento de la calidad de un programa educativo son las fases de un proceso que contrasta y verifica que un programa posee las condiciones necesarias para lograr adecuadamente su propósito formativo. Por ello, se utilizan estándares de buena calidad para programas educativos que son el instrumento de referencia y el organismo cuenta con la metodología y los instrumentos específicos para cada tipo de enseñanza presencial, a distancia o mixta. Bien, muchas gracias por compartirnos esta información y ahora va a ser el turno de la Facultad de Deporte, así que los invito a escuchar un video sobre esta unidad académica, así como las palabras del director. Adelante. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Manuel Arrayales Villán, director de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Parc, California. Actualmente estudiando un programa importante, primero por la parte de la formación profesional y personal y en segundo porque la sociedad y la situación laboral lo requiere. se necesita de profesional totalmente capacitado y con las herramientas necesarias para abordar las problemáticas en este momento de lo que es la escolar. ¿Por qué estudiar el posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California? Primera, tenemos más de 20 años de experiencia en la formación de profesionales en la actividad física y el deporte. Y segundo, porque ya tenemos 5 años especializando profesionales en el área de la educación física y el deporte escolar. Esta especialización viene dada tanto en los elementos teórico-prácticos como en el uso de la tecnología, que es uno de los puntos fundamentales y en lo que se basa fuertemente nuestro programa educativo de maestría. ¿Y por qué estudiarlo de nueva cuenta en la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California? Porque nuestra maestría en educación física y deporte escolar tiene el objetivo de formar profesionales especializados en las habilidades teórico-prácticas de la educación física y el deporte escolar. Mejorar el ejercicio profesional a partir de la intervención en los diferentes niveles educativos. Por último, es importante encontrar la información y los invito a visitar la página de la Facultad de Deportes www.deportes.uabc.mx www.deportes.uabc.mx pestaña de postgrado. Además, tenemos la página de Facebook de la dirección, que es maestro de videoconómica de la Bahía de Lleán, director de la Facultad de Deportes. Es para nosotros importante que ustedes se enteren de nuestro programa y disfruten en el futuro próximo. ¡Gracias! 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 Bienvenido a usted, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Esperamos que este conversatorio sea de gran utilidad para nuestro público y en general para la Universidad Autónoma de Baja California. Asimismo, agradecemos el interés y la presencia en esta Expo Postgrado y una vez más gracias a la Universidad por este espacio de difusión de los programas de posgrado que en ella se oferta. Y bueno, ahora corresponde hablar un poco de la maestría en Educación Física y Deporte Escolar que ofrece la Facultad de Deportes. Claro, doctor. Lo invito a que nos platique sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento de este programa de maestría. Claro que sí. Mira, actualmente contamos con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una de ellas se llama Motricidad Humana, que estudia las bioadaptaciones por respuestas a diferentes tipos de ejercicio físico desde la perspectiva de la educación física. Y la otra línea se llama Educación Física y Deporte, la cual analiza y desarrolla propuestas de investigación e intervención con carácter multidisciplinar en el ámbito de la educación física. Sin embargo, digo actualmente porque estamos por un proceso de reestructuración y en este nuevo proceso, o en este nuevo plan de estudios, fusionaremos ambas líneas y nos quedaremos con una que se llamará Problemáticas en Educación Física y Deporte Escolar, la cual abordará problemas complejos en el área de Educación Física y Deporte Escolar analizando necesidades y prioridades de los aspectos biomotriz, psicomotriz y sociomotriz desde un carácter multidisciplinar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y tengo entendido que tres de los proyectos de investigación más emblemáticos que se han trabajado en la Facultad de Deportes y que impactan en el posgrado son los titulados Inclusión Educativa en el Deporte Integral, Bienestar Psicológico y Salud Física en Personas con Sobrepeso y Obesidad y el proyecto Evaluación Biomecánica de la Marcha y Equilibrio a Niños con Obesidad en Mexicali Baja California. Me invitaría a que nos platique sobre cuáles fueron los objetivos de estos proyectos y cuál es el impacto que ha tenido en la sociedad mexicale. Claro que sí. Bueno, antes quisiera apuntar que son muchos los proyectos que se tienen en la Facultad de Deportes, pero bueno, por cuestión de tiempo habría que escoger solo tres para que no se sientan nuestros demás profesores y sus proyectos, ¿verdad? En efecto, los proyectos que mencionas son de profesores, investigadores que participan en el programa de posgrado. En el caso del proyecto Inclusión Educativa en el Deporte, se asocia con un trabajo terminal que tuvo el objetivo de llevar la actividad física a niños y adolescentes institucionalizados. Y como resultado, se tuvo que estos niños y adolescentes mejoraron sus capacidades físicas y su inteligencia emocional. En este sentido, pues una de las, bueno, algo importante de este trabajo es que mejorando la inteligencia emocional, estos niños institucionalizados podrían insertarse a la sociedad con mayor facilidad. En cuanto al proyecto de bienestar psicológico y salud, este se asocia con un trabajo terminal que va hacia una propuesta de un programa de actividad física para escolares con sobrepeso u obesidad. En apego a las recomendaciones o pautas de la Organización Mundial de la Salud. Y este trabajo, o este proyecto, o manual, es importante porque a la fecha en México no hay un compendio bibliográfico que sea una herramienta para los profesores de educación física con el cual poder prescribir ejercicio para los escolares con sobrepeso u obesidad. Además de que este manual o esta propuesta podría llevarse a cabo fuera y dentro de la escuela. Y finalmente, el proyecto de la evaluación biomecánica de la marcha se asocia con un trabajo terminal cuyo objetivo fue analizar la biomecánica de la marcha en niños con obesidad. Para ello, se analizó, bueno, se realizó una bioimpedancia eléctrica y se consideraron los niveles de actividad física de estos niños en Mexicali, Baja California. Entonces, esto sería a grandes rasgos el impacto de estos proyectos en el posgrado. Muy interesantes los proyectos, doctor. Seguramente muy atractivos para los aspirantes al posgrado en la Facultad de Deportes. Doctor Pineda, le agradecemos tu valiosa participación e invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales de la Facultad de Deportes donde podrán consultar los detalles del programa en mención. A continuación, en breves momentos, será el turno de la Facultad de Deportes. Continuamos. Gracias.